Hola amigos de ALER y de toda América Latina, un saludo grande, soy Alma Montoya de Grupo Comunicarte en Bogotá, Colombia, pero trabajando a lo largo y ancho de este país. Se aproxima, se aproxima ya nuestra asamblea presencial, cuánto la hemos esperado, qué alegría volver a encontrarnos, qué alegría poder compartir de cara a cara nuestros sueños, nuestras ilusiones, contar nuestras dificultades, pero sobre todo proyectarnos, proyectarnos en grande, porque estamos y vamos a vivir una nueva etapa de la radio.